qué tal cómo estáis hoy vamos a hablar sobre un tema muy 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 definitivo y muy definido que es mejorar nuestro perfil profesional en la red de redes en linkedin linkedin que pertenece a microsoft está cambiando a tiempos forzados metiendo audio metiendo vídeo metiendo un montón de cosas y no creo que en estos momentos la principal red profesional en el mundo sea moco de pavo para que dejes esa oportunidad y tengas un perfil medio pensionista mejor que tengas un perfil niquelado que se te vea bien y que sin mentir cuentes lo que has hecho y de una manera gráfica con una buena imagen y posicionando en google aquí te voy a enseñar los principales trucos para conseguir eso un perfil mejorado en la red profesional de linkedin como tener un buen perfil en linkedin bueno al margen del perfil que tengáis vosotros os voy a contar en estos minutos algunos trucos para que el perfil posicione sea más visible y vaya al grano en definitiva que nos vean muchísimo mejor sin mentir por supuesto no se trata de eso estos son los tips para tener un buen perfil en linkedin lo primero que tienes que tener en cuenta es que linkedin es una herramienta mediante la cual tú conectas con terceros profesionales de todo el mundo linkedin es una herramienta que permite conectar y enviar mensajes con los digámoslo de esta manera los amigos de tus amigos en cierto modo cuantos más amigos tengamos más potencialidad de tener terceros en nuestra base de datos o de contactos de linkedin por lo cual alcanzar a más personas si además son del sector que buscamos es sin duda uno de los objetivos no puedo dejar pasar por alto que no podemos estar en linkedin como un fin linkedin es un medio como cualquier red social pues de esa manera tenemos que tener un plan identificado cuáles son nuestras intenciones en linkedin puede ser buscar trabajo pero no es una herramienta solo para buscar trabajo linkedin puede tener una estrategia la estrategia de conseguir leads o prospectos de nuestro público objetivo otra estrategia sería por ejemplo awareness simplemente que hagan reconocimiento de marca profesional u otras antes que nada el primer gran paso de todos es tener claro cuál es tu estrategia en linkedin para qué quieres linkedin empecemos la cabecera lo más importante evidentemente el nombre tiene que ser un nombre compuesto con nombre apellido ya dos apellidos en el caso de que estés en españa o en otros países donde se estilen dos apellidos nunca usar el perfil personal de linkedin como el nombre de una empresa eso no es la etiqueta no es correcta para eso está el perfil de empresa si quieres pulsa aquí arriba y verás cómo hacer el perfil de empresa puesto que es otro tipo de estrategia la que debes usar con el perfil de empresa lo cierto es que la parte del nombre es importante la fotografía sin duda nos entra por la vista cuando alguien busca un profesional para hacer negocio o establecer sinergias o simplemente para contratarlo la fotografía tiene que existir no vale esto de no llevar fotografía no hay nada que me disguste más que ver un perfil de linkedin sin foto y la fotografía que no sea como la que veis la fotografía tiene que ser la fotografía que os represente tiene que estar bien hecha con luz si es posible y hay espacio acordaros de que no tiene por qué ser simétrica de una parte de otra un poco ladeada coger un buen fotógrafo o un amigo o un profesional porque vale la pena esa foto va a ser vuestro avatar esa foto va a ser lo que os va a representar en algunas ocasiones yo recomiendo poner el logotipo de nuestra empresa detrás o el logotipo de la empresa que nos a la cual estamos representando en ese momento el titular para mí es fundamental el titular no es el sitio donde estás trabajando para eso tenemos la trayectoria profesional de la cual hablaré dentro de poco el titular es la especialización que tienes en que te diferencias el titular es que solucionas tú a tu cliente objetivo precisamente por eso previamente tienes que haber segmentado quién es tu cliente objetivo quién te va a contratar quién te va a comprar con quién vas a hacer negocio de dónde es entramos en el tema de la segmentación quién es el decisor el decisor es aquel que permite que te va a contratar o que va a contratarte no sólo como persona sino a ti como profesional de la empresa donde estás o va a conectar para hacer una sinergia realmente el decisor se puede segmentar puesto que linkedin es una herramienta 10 para segmentar tú puedes buscar el linkedin por motivos por razones demográficas como por ejemplo desde donde puedes que esté en españa que esté en barcelona que esté en parís el tipo de empresa el sector sanidad marketing e industria naval también puede segmentar por edades puede segmentar por el tamaño de la empresa puede segmentar por título por universidad donde ha estudiado o por cargo director director financiero el jefe de etcétera etcétera por supuesto que todo eso nos permite a la hora de seleccionar nuestro cliente saber dónde cazar lo que de eso se trata segmentar es importante saber quién es el decisor todavía mucho más si hemos identificado nuestro cliente objetivo el que nos va a comprar o el que nos vamos a hacer negocio con pues realmente lo que tenemos que pensar es dónde está su dolor que necesita de nosotros en ese titular debemos poner lo que nosotros solventamos en mi caso yo he puesto en varias ocasiones diferentes cosas consultor de marketing bueno realmente yo luego pensé que yo lo que hago es adaptó las empresas online o género ingreso a mis clientes o como tengo en mi cabecera ahora mismo si lo estás viendo en el 2018 lo que tengo en la cabecera es simplemente el tema de que mi perfil juanjo amengual en mi cabecera lo que dice es que generó negocio a mis clientes lo que es un business developer no y también que soy marketer pero lo que realmente yo solución a mis clientes a base de marketing estrategia y táctica es generar negocio a mis clientes por eso yo lo que pongo en mi cabecera y lo que tú debes poner en la tuya es de qué manera solucionas el problema a tu cliente la cabecera es muy importante y es el primer paso donde todos nos equivocamos si quieres puedes ver los errores más típicos aquí pulsando arriba o bien también esperar al final de este vídeo donde te voy a recomendar dos vídeos más para tener un buen perfil y para evitar errores típicos en linkedin el extracto es sin duda la parte que nos va a posicionar en ese extracto es donde nosotros podemos explayar nos contar realmente lo que hemos hecho lo que nos apasiona de una manera también simple ya sabéis aquello de keep it simple stupid manténlo simple pues eso en el extracto lo que vamos a hacer es contar nuestro desarrollo profesional estudio de investigación ética de mercado soy un apasionado de esto mi blog es este con www en la página de empresas está aquí os cuelgo un pdf aquí os cuelgo mi porfolio de ventas aquí os cuelgo la página web de la empresa puesto que el extracto permite colgar multimedia lo veremos también en la parte de la empresa ahí en el tema de multimedia es importante también añadir links porque como os decía antes linkedin posiciona acordaros de una cosa hay aproximadamente un millón de búsquedas diarias en google sobre perfiles en linkedin si hay que estar hay que estar bien con un buen perfil contándolo todo y de manera atractiva es nuestra tarjeta de empresa pero en este caso accesible a medio millón mejor dicho a 500 millones de profesionales todas las palabras que pongamos en el extracto posicionan de cara a google en el sentido de que si por ejemplo en mi caso yo me dedico al marketing y también soy un profesional que me dedico a linkedin a email marketing y a generar ingreso a mis clientes y palabras sinónimas sobre este tema en mi extracto aparece todos los hitos que yo he hecho a lo largo de mi carrera mis proyectos etcétera etcétera y por supuesto sin repetir puesto que google no es tonto y linkedin tampoco porque tiene que ser digámoslo así seo friendly y también bueno para el seo en la trayectoria de empresas debemos poner todas aquellas que nos representan en este momento si hemos estado un mes haciendo de camarero cuando éramos jóvenes lo podemos obviar no porque quitemos lo malo y pongamos lo bueno realmente todo es bueno y la verdad es que hoy en día lo que se premia mucho es la actitud con c de esta manera lo que queremos deciros es que lo que en mi opinión debemos resumir con lo más adecuado o sea ahí donde hemos estado tres días bueno salvo que sean tres días pues en un puesto de mucha relevancia no hemos estado en el headquarters de google durante tres días pues ayudando a guay ayudando a jeff versos en amazon hay que poner esos tres días y que es todo relativo no toda la vida es relativo en lo que quiero decir es que en estas empresas tenemos que poner lo más adecuado si la empresa no está creada debemos crearla puesto que no es lo mismo ver en el extracto profesional que estás en una empresa concreta y no sale el logotipo ni puedes clicar en esa empresa por eso al final del vídeo veréis un link que os lleva a cómo crear el perfil de empresa una vez creado automáticamente cuando tú pones en ese en ese en ese periodo de tiempo que has estado trabajando en esa empresa sale el logotipo y explicable por lo que nos permite nos mata dos pájaros de un tiro en cada sitio donde hemos trabajado podemos explicar brevemente lo bueno si breve dos veces bueno qué es lo que hemos hecho los hitos conseguidos y colgar multimedia o sea un link un pdf un premio una carta de agradecimiento nuestros logos hechos y somos diseñadores etcétera etcétera usar el multimedia otro punto importantísimo en nuestro perfil son las aptitudes tendemos a poner un montón de aptitudes muchas de ellas que son pues de poco de poco calibre y tenéis que pensar que google todo lo que pongáis perdón linkedin todo lo que pongáis en ese saco lo va a mostrar para que vuestros contactos voten si realmente tenéis esas características por ese motivo las aptitudes que pongáis tienen que ser relevantes a lo que vosotros hacéis me explico si yo estoy en españa y pongo como aptitud el español pues evidentemente no es relevante se me presupone pero si yo meto español conocimientos de distribución de marketing 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 linkedin planes estratégicos son hasta diez palabras imaginaros linkedin me va a enseñar las diez palabras a todos mis contactos pero a mí me importa un pimiento me importa un pimiento que voten que yo sé español es una oportunidad perdida para que mis aptitudes las que más resalten son las que más tienen peso en mi perfil que me diferencian por eso es importante aptitudes si pocas pero las mejores las que son secundarias quitarlas del medio recomendaciones es otro de los puntos fuertes de linkedin que no se usa quizás por porque somos vergonzosos pero yo os aconsejo que pidáis a un ex jefe o jefa y que pongáis un buen cargo que os recomiende a través del sistema de linkedin 345 de cargos importantes o de gente que tenga peso en la empresa son también un punto a favor en cuanto a vuestro perfil en linkedin no me quiero despedir sin antes recordaros que en linkedin tenéis que poner todos los datos el teléfono de contacto y el mail es una tontería querer estar en linkedin y blindarse para que no sepan vuestros datos puesto que linkedin sirve para que te vean si tú lo capaz pues para que estás ahí acordaros linkedin es socio no facebook es socio linkedin es negocio seguiremos hablando de linkedin en futuros capítulos de este canal de plan de enfoque punto es un saludo de juanjo amengual sabéis que también podéis encontrarme en propuesta online puntocom para cualquier tema de consultoría sobre generar ingresos en vuestra empresa o generar negocio planes estratégicos planes de marketing etcétera etcétera sin más me despido y estamos en contacto también en mallorca podcast punto es nos vemos en el próximo capítulo hasta luego y contactar con linkedin mi nombre es juanjo amengual y nos conectamos hasta luego hasta el próximo chao en el próximo capítulo hasta luego y